Música Iniciamos la última semana del año y vamos a hacerlo iluminados por la Palabra de Dios que como pan viene a nutrirnos. Del Evangelio de San Mateo Después de que los magos partieron de Belén el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías En Ramá se ha escuchado un grito Se oyen llantos y lamentos Es la aquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas saben una cosa Herodes está vivo ¿Sí? No se asusten porque si en el texto sagrado se nos cuenta que Herodes persiguió a los niños para matarlos y entre ellos matar a Jesús Hoy Herodes está vivo porque hoy se sigue persiguiendo a los niños para matarlos no solamente en su aspecto físico sino también en su aspecto moral también en sus emociones también en sus ilusiones Hoy queremos manipular a los niños Hoy queremos realmente hacer a un lado esa gran capacidad inmensa de alegría ese sonajero de esperanza que es un niño por doquier pero no los cuidamos Herodes está vivo ¿Qué hacer? Pues miremos a María y José ¿Qué hacen María y José? Cuidan al niño lo protegen La pregunta que nos debemos hacer hoy sobre todo si tú eres papá o mamá es ¿Cuidas a tu hijo? ¿A tu hija? ¿Cuidas la niñez? Y nosotros los adultos cuidamos la niñez Fuerte fue Jesús ante aquellos que escandalizamos y respetamos o abandonamos la niñez Hoy entonces es un día para sacudirnos y pensar en que a la niñez hay que amarla cuidarla respetarla guiarla darle un hogar y una bella familia y nunca abandonarlos y como María y José protegieron a Jesús protejamos los hijos y toda nuestra niñez el Señor te proteja en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal!